de la semana pasada por los que queremos compartir con ustedes muchas cosas más de las que sucedieron ese día. Un poquito de lo que sucedía tras bambalinas con los grupos, con las personas, con la organización, lo compartimos también con ustedes. Bueno, y desde el cuadro de honor de muchos de los artistas reconocidos aquí a nivel mundial, vamos a irnos a algo muy importante, también conocer a los artistas nacionales que esta noche le van a dar vida a uno de los conciertos más esperados en la producción de Show Con Tutti. ¿Por qué? Porque preparamos algo con mucho cariño aquí en Jarro Café. Podemos estar viendo ya mucho del proceso en el cual las bandas han venido, se han preparado con mucho entusiasmo, con mucha energía. También el público guatemalteco increíble que ha respondido, esos fans que sin duda alguna siempre responden al llamado a sus artistas también. Vean cómo ha estado esta noche, cómo se han preparado las bandas, cómo estuvo el detrás de cámaras y se pueden enterar, si no vinieron, de cómo pasamos esta noche espectacular, el concierto navideño de Show Con Tutti. Sí, la verdad llevábamos ya tal vez una semana, 10 días de no juntarnos a tocar y pues ya los extrañaba a todos. Yo también vine tarde, culpa por fuerzas ajenas a mí, pero ya estamos aquí, aprobamos sonido, la prueba estuvo un poco complicada, pero estamos contentos de estar hoy en la noche tocando para una noble causa, que es recaudar juguetes. Y bueno, la verdad que sí, estamos muy contentos, tocamos muy poco aquí en la ciudad capital, entonces cada vez que hacemos un evento, pues la gente de alguna forma se entera y se deja venir, ya estamos viendo que ya está bastante lleno el lugar y pues esperando para rockear un poquito. Bueno, se viene el tambor de siempre, con muchas energías, ya versión navideña, a ver si sale un villancico por ahí, ojalá. Pero la verdad es que sí, estamos muy contentos del público, mucha gente joven, que nos da mucho gusto, que no siempre tenemos el acceso a público tan joven, por el tema de los bares y eso, así que pues la verdad muy contentos. Bueno, la verdad súper contentos, aquí felices de haber ayudado con Tutti y la próxima tienen que venir. Ya, perdieron un gran concierto, o sea, van a perder y un montón de regalos. Es que en realidad da muchísimo gusto estar en un ambiente tan agradable como lo genera Jarro Café y también con personalidades que uno conoce desde hace años, ganas ya conocidas desde hace años y otras no tanto, pero también que los hemos ido conociendo poco a poco con los proyectos nuevos. El Tambor de la Tribu es una banda que ya tiene muchos años, ahora en el caso de Esperanto, los que tienen muchos años en el medio son sus integrantes, ¿sí o no? Sí, claro, ya tenemos un poquito recorrido. A ver, por ejemplo, tu recorrido, a ver cuánto tiempo ya. Bueno, yo empecé a los cinco años haciendo música, pero toda la vida he estudiado música y he pertenecido a otros grupos, ¿verdad? Ahora actualmente pues estoy como director musical de Esperanto. Lo que es genial es juntar toda esa experiencia, toda esa trayectoria y de pronto nos juntamos acá, en esta noche especial en la cual tenemos la oportunidad de brindar algo para los niños. Muchas de las personas que están viniendo al concierto son personas que traen bajo el brazo un regalo para brindar calor, brindar alegría y olvidarnos de las penas en un momento. ¿Cómo se sintieron ustedes en el momento que dijeron que Tutti o recibir la llamada de producción de Tutti, dijeron, vengas al concierto? Bueno, mira, contentísimos, porque de verdad cada oportunidad que haya de poder compartir, de poder ser solidarios. Guatemala es un país maravilloso, pero también con muchas necesidades. Y yo creo que no podemos esperar a que no hablemos mejor de instituciones ni nada de eso, hagan nada, porque definitivamente esperamos que todo eso mejore, pero tardará años. Entonces yo creo que es el momento de que todos tomemos, pues ahí sí que la sartén por el mango y agradecemos muchísimo, ¿verdad? La invitación de Ushokotuti para esta oportunidad tan maravillosa de poder colaborar, aunque sea con algo pequeño, con un granito de arena de nuestra parte, pero que sabemos que es una ayuda que va a representar mucho para las personas que lo puedan recibir. Claro que sí, y poco a poco vamos viendo cómo evolucionan la noche, apenas cayó el sol y ya está la fila de personas afuera. Muchas de las chicas que hicieron cola mencionaron que vienen a ver Esperanto, seguramente a escuchar ese romanticismo que hay, ¿no? ¿Qué podemos esperar esta noche? ¿Qué va a formar parte del repertorio? Pues más que todo canciones de navideñas, dar que la gente se sienta conectada también con nuestra música y más que todo hacer que la gente sienta y se sienta alegre por toda la música que va a sentir, más que todo por la Navidad, ¿verdad? Ya que se siente ese aroma a Navidad. Genial. Aparte de la no aroma de Navidad, ¿qué otro aroma puede haber? Mi amigo, vengase para acá, no se le separe tanto, hombre. Está distraído, es que le iba a preguntar, ¿cómo te sentís de ver tantos fans también que se vienen por acá? Y él está distraído viendo las fans, pero está bien. ¿Cómo te sentís de que las fans vengan y se unan a este concierto? Pues distraído. Así nos dimos cuenta. Bastante alegre, la gente pues responde bien a todo este tipo de eventos con ustedes y pues esperamos darles un buen show, todo navideño, la gente contenta, esperamos quedar bien con ellos. Sí. Y distraído. Bueno, Alex, ¿cómo es un día normal para Esperanto? Ahorita están todos formales, pero ¿cómo es un día normal? Hoy estuvimos, estamos obviamente, ya pasó el evento, ¿no? Y fue un día especial entre semana. ¿Qué pasa en la vida de ustedes y ahora elegantes en la noche, no? Mira, esta semana ha sido de locos para nosotros, tuvimos evento ayer, tenemos evento hoy, tenemos evento mañana, así es la vida de Esperanto, pero de verdad es lo que nos gusta, es lo que nos apasiona, es lo que nos motiva cada día a usar un traje elegante, ponernos bonitos, hacer canciones, cantar, estar con las chicas, ya sabes, distraídos. Yo voy a corregir, a intentar ponernos bonitos. ¿A intentar? Sí, 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 sí. Nos vamos a terminar de poner bonitos y alistarnos para el concierto, ¿no? Porque ya calentaron, van a calentar voces, ¿no? Falta ese proceso. Todavía estamos a mitad de camino. Y por último, mi amigo, para que no se quede fuera de, me contaron de un video, me contaron que viene un video por ahí, ese tema del video, ¿lo van a cantar ahora? Sí, vamos a cantar el tema el día de hoy, van a tener la primicia y esperamos en pocos días tener el video. Primicia y todo y regalos, así que sigan viendo porque van a darse cuenta de qué fue lo que sucedió esta noche especial. Continuamos con más. Hola, yo soy Ale del Tambor de la Tribu, espero que pasen una Feliz Navidad a muchos niños y que disfruten todos los regalos. Feliz Navidad a toda la gente que mira el show con Tutti, somos el Tambor de la Tribu. Felices fiestas. Feliz Navidad, nos vemos el otro año y esperen el disco nuevo, se viene bueno. Bueno, yo soy Raulito, guitarrista del Tambor, igual quiero hacer una Feliz Navidad a todos y pues esperamos verlos pronto en un próximo concierto. Yo soy Memel, baterista y Feliz Navidad, felices fiestas para todos y un fuerte abrazo. Es tan increíble y tan importante que reconozcamos cómo uniéndonos podemos hacer tantas cosas y podemos llegar a tantos lugares llevando alegría, llevando esperanza, llevando un momentito de felicidad y eso fue lo que usted hizo posible. Nosotros tuvimos una buena idea y la tiramos a la mesa y se suman grupos musicales y se suman ustedes con su familia que llegaron a este concierto y queremos compartir un poquito qué fue lo que pasaba cuando llegaban al concierto, cómo compartíamos y cómo lo disfrutábamos y cómo también fuimos recaudando tantos y tantos juguetes para los niños. Bueno y la noche que tanto estábamos esperando finalmente llegó, con mucho entusiasmo podemos ver todas las personas que están llegando aquí a Jarro Café para unirse a este evento muy especial que tanto estábamos esperando con Esperanto y el Tambor de la Tribo. Así que como pueden darse cuenta detrás de mí todas las personas que han llegado ya con su regalo en mano, justamente lo que estábamos esperando. Ese regalo especial que le vamos a dar a esos niños para que tengan una calurosa y una Feliz Navidad. Así que como pueden darse cuenta entonces, detrás de mí todas las personas que están a punto de ingresar a este concierto inolvidable de fin de año con un mensaje muy especial. Lo mejor es dar y para compartir. Bueno me enteré por medio de Esperanto, que son conocidos míos a través de un show con Tutti y espero que sea un gran show en beneficio de los niños en esta Navidad. Hola que tal, yo me enteré de la actividad por Facebook, vengo a apoyar al grupo y vengo también a apoyar a esta causa tan linda, a ayudar a muchos niños, va a ser feliz a muchos niños y es una bonita forma de hacerles una linda Navidad a los niños de nuestro país. Fueron muchas las personas que se unieron y que participaron con nosotros en este concierto navideño por los niños. A todos ustedes amigos, muchas gracias.